Alerta, con correos electrónicos y llamadas anunciando que su cédula ha sido reportada como perdida o robada. Es una modalidad de robo de datos personales para estafas. ¿Le ha llegado un correo electrónico en el que le informan que su cédula ha sido reportada como robada y que debe ingresar a un link para reactivarla? Les contamos que esto es... FALSO La Registraduría Nacional informa que si usted no ha reportado su cédula como perdida, haga caso omiso a este tipo de mensajes. Podrían ser utilizados para estafarlo o suplantar su identidad. Ha recibido llamadas de parte del área de seguridad de su entidad financiera en la que le advierten que han aumentado el número de estafas que para reforzar la seguridad de sus productos financieros debe validar sus datos personales y diligenciar la clave de seguridad a través de una página web. Les contamos que esto es... FALSO Las entidades financieras anuncian que esta es una nueva modalidad de estafa en la que los delincuentes ya conocen su nombre completo y cédula y le hacen creer que la llamada es segura, pero en realidad es un fraude. No caiga, no comparta, no viralice las noticias falsas.